Les voy a contar una historia de un amigo que por pasarse de gracioso lo llevaron a ver a Machiavelli al circo volador ¡Volarla aquí! ¡Volarla aquí! ¡Volarla aquí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Por favor, por favor, por favor de los realismes Si esta sonrisa no podrá, sabes que eso es lo que yo te voy a saludar.